Te habla Gloria Royave. Esta meditación de Navidad ha sido inspirada en la información de Escuela de Magia del Amor. Legado que nos dejó nuestro amado Gerardo Smedrin Torres. Te has detenido a pensar. Este momento maravilloso para que te detengas un instante y reflexiones acerca de la forma como has estado aprovechando tu vida. Cómo has venido trabajando en tu desarrollo interior, en tu paz, para cumplir los únicos propósitos fundamentales que todos compartimos. Aprender a ser felices, aprender a tener paz interior invulnerable y aprender a amar, expresando el amor como la comprensión de los procesos evolutivos necesarios, tanto de los propios como de los procesos de los demás. Vas a buscar un lugar cómodo, donde puedas estar tranquilo, tranquila, por el tiempo que dura esta relajación, esta meditación, esta reflexión. Sentado, sentado o acostada, cierra tus ojos, le vas a decir a tu cuerpo, amado cuerpo físico, en este momento no necesito de tus servicios, puedes descansar, aflójate, aflójate, relájate, vas a tomar una lenta inhalación de aire, y al mismo ritmo que tomas el aire, lentamente lo sueltas, tomas el aire nuevamente, lo sueltas, tomas el aire nuevamente, lo sueltas, ahora, en tu campo mental, visualiza una luz, una luz dorada que está en tu mente, enciende esa luz en tu mente, imagina, como enciendes esa luz en tu mente, descuza tus brazos y tus piernas, para permitir que tu energía fluya libremente, tomas aire nuevamente, y lo sueltas, muy despacio, por tu boca, repites lentamente, invoco la presencia del Padre, invoco mis guías, a mi ángel de la guarda, mi ángel de la guía, y mi ángel de la ley, y todos los seres de luz, y maestros ascendidos, que me quieran acompañar, durante esta meditación, sintoniza todos tus sentidos con tu ser, sientes que todo el amor, y toda la paz, está penetrando en tu interior, sientes, como puedes reprogramar tu campo mental, como puedes conectarte, con todos los principios, de armonía del universo, reconoces que tu cuerpo físico, es una creación perfecta de Dios, y que esa creación, ha sido diseñada, de acuerdo con las necesidades, de tu propio espíritu, para permitirte vivir, la más maravillosa, de las experiencias, que es aprender a amar, dentro de los procesos del mundo material, comprendes que durante miles de años, tu conciencia se ha estado desarrollando, a través de los reinos de tu paz, y que ahora ha llegado un momento maravilloso, hoy, es este momento, donde tienes la posibilidad de despertar, cuando has asumido completamente, todo tu proceso interno y externo, generando una experiencia de vida, completamente nueva, renovada, y absolutamente satisfactoria, en todos los sentidos humanos, con esa sensación maravillosa, en tu interior, te das cuenta que te estás transformando, en lo que realmente eres, en la esencia divina, que siempre ha vivido en ti, reconoces, todo aquello que ya has comprendido, y tu disposición interior, para aceptar y comprender, los procesos que solo son necesarios, para aprender a valorar, cada vez más, tu paz interior, imaginas, que le das tu vista hacia el cielo, invoca la presencia de tus maestros, y a través de ella, la sabiduría del padre, siente, siente, siente como se abre tu mente, lleva tu mano derecha, hacia el corazón, y observa, como tu corazón, se abre como una flor en primavera, para recibir los rayos del sol, percibes una luz, que está rodeando todo tu cuerpo, y que comienza, a penetrar en tu interior, sientes ahora, que tu corazón, que tu corazón se enciende completamente, de una luz dorada, y que esa luz, asciende a tu mente, iluminándola, observa, como tu mente, se ilumina, totalmente, en medio de esa luz, observas una figura, y te das cuenta, que tan hermosa es, una luz, conformada de la misma luz, como si fuera, un bellísimo niño, un niño, hecho de luz dorada, ahora estás descendiendo, hasta tu campo mental, siente la alegría inmensa, que te invade, y comprendas, que la esencia divina, se está haciendo consciente, en tu interior, limpiando en ti, todo recuerdo, que pueda perturbar tu armonía, y tu paz, interior, ahora ya sabes, que estás listo, que estás lista, para comprender, que todas las experiencias, que has vivido, fueron la más maravillosa oportunidad, que la vida te ofreció, para aprender a superar, tus propias limitaciones, para comprender, el verdadero significado, de la felicidad, para que tu paz, se convirtiera, en un proceso constante, inalterable, ante ninguna circunstancia, a tu alrededor, y lo más hermoso, para que tu capacidad, de amar, y servir, pudiera expresarse, a tu alrededor, a todos los seres, sin condición, y sin restricción, tu alrededor, tu vas a ir profundamente, comprendes, que has trascendido, muchos procesos, de experiencias humanas, y que ahora, entras, en una maravillosa etapa, de tu vida, donde tú mismo, asumes todo, tu proceso interior, donde te haces cargo, de todas tus experiencias, donde comprendes, que tú eres el resultado, de ti mismo, y que utilizando, la información divina, que el Padre, ha colocado en ti, ahora, tu vida se transforma, de una manera, totalmente, mágica, y maravillosa, tu aire, siente tu cuerpo, estás aquí, eres tú, ahora sabes, que lo único, que necesitas, es disfrutar, intensamente, cada instante, de tu vida, compartir, tus virtudes, con todos los seres, que te rodean, aprovechando, todo cuanto existe, y todo lo que sucede, a tu alrededor, como una maravillosa oportunidad, para aprender a servir, y saber, que todas las demás cosas, te serán dadas, por añadidura, como un resultado, de tu propio compromiso, con el amor, y con el servicio, de ahora en adelante, tu vida es una nueva experiencia, porque están haciendo en ti, la sabiduría del amor, ahora sabes, que no existe el culpable, que nadie te ha hecho daño, y que tú, no le has hecho daño a nadie, simplemente, has estado aprendiendo de la vida, con todos los hermanos, y que tu vida, ahora ha llegado, a un punto maravilloso, donde el amor, y el respeto, se han convertido en la forma, de relacionarte constantemente, con todos los demás, con una profunda sensación, de paz y armonía, en tu interior, y radias ahora, amor a tu alrededor, visualiza, como muchos rayos de luz, de luz rosada, de tu corazón, se dirigen, hacia todos los rincones, donde puedas estar, y hacia el mundo entero, con la mano derecha, sobre tu pecho, sientes, como tu corazón, emana esa luz rosada, y percibes, que la energía, y la luz, que brotan de tu mente, y tu corazón, están esparciéndose, a tu alrededor, iluminando a todos los seres, con los que diariamente compartes, visualiza, las personas, con las que has compartido, durante tu vida, con las que compartiste, la semana pasada, ayer, hoy, con las que compartirás, y con quienes podrás encontrarte, visualiza, observas, como esta luz, se está uniendo ahora, con la luz del amor, de miles, de millones, de personas, que en este momento, tienen en su mente, un pensamiento de amor, y como un regalo, hacia nuestro amado planeta, permite que tu luz, se expanda, en un de, cada rincón, de nuestro globo terráqueo, observa, como sales, de él, ahora, aléjate, imagina, que sales del planeta, sales momentáneamente, de él, observa, ese bellísimo, lucero azul, que flota en el espacio, y te das cuenta, que está rodeándose, completamente, de la luz del amor, y siente, que está surgiendo, una nueva experiencia, para la humanidad, que nos acerca, cada día más, a un mundo, unido, fraterno, respetuoso, te das cuenta, que todos los seres, tienen una inmensa, y satisfactoria, experiencia de vida, comprendes, que este propósito, en tu interior, es parte del propósito divino, que te ha traído al mundo, y del cual ahora, tú haces parte, ahora, tú has comenzado, a trabajar, de una manera, consciente, y eficiente, en tu mundo, interior, vas a respirar, profundamente, sientes toda la luz, que te rodea, tu mente, llena de luz dorada, y rosada, tu corazón, que emanar rayos de luz, hacia todos los rincones, del planeta, y hacia todos los rincones, de los espacios, donde tú llegas, eres una luz, que siempre, ilumina, el espacio, donde estás, siente la paz, y la armonía, que está en tu interior, y comprendes, el profundo significado, de la palabra, amar, amar sin condición, y sin restricción, sientes, que puedes disfrutar, de cada instante, de tu vida, de una manera, extraordinaria, con esta maravillosa sensación, vas a tomar, una lenta, y profunda, inhalación de aire, mientras tus pulmones, se van llenando, con las deliciosas, fragancias, que hay en el aire, sientes, que la energía, que la armonía, y que la información del padre, están penetrando, profundamente, en tu interior, retienes un momento, y piensa que ahora, te estás transformando, en ese extraordinario ser, que el padre ha diseñado, y ha planeado, para cada uno de nosotros, que somos sus hijos, te das cuenta, que tienes una capacidad superior, de convivir, de respetar, y de servir intensamente, en todas las funciones, que nos han sido encomendadas, en esta experiencia humana, con tu próxima, exhalación, vas a tomar conciencia, de tu cuerpo físico, visualiza tu cuerpo físico, ahí donde estás, acostado, acostada, sentado, o sentada, amorosamente, le pides a tu cuerpo, que despierte, que entre en funcionamiento, y se coloca, a tu servicio, te haces consciente, de tus pies, tus pantorrillas, siente tus muslos, y la zona media, de tu cuerpo, desperta tus manos, y tus brazos, sentados, activa, los músculos, de tu espalda, hasta el cuello, siente tu rostro, te haces consciente, de tus párpados, de tu mandíbula, respiras profundamente, y sientes, como ahora, estás en posición, de todas tus facultades físicas, mentales, y espirituales, y antes de abrir los ojos, vas a sentir, un profundo amor, hacia ti, hacia todo lo que te rodea, un profundo amor, y un profundo agradecimiento, por todo lo que has llamado, situaciones difíciles, o experiencias, dolorosas, vas a agradecer, por el aprendizaje, que esas situaciones, han traído a tu vida, respiras profundamente, sintiendo esa luz dorada, en tu corazón, observa, como se expande, la luz del amor, desde tu corazón, y al abrir tus ojos, vas a ver un mundo, lleno de amor, el amor que tú proyectas, desde tu corazón, desde tu ser, y es un mundo, unido, por la magia, del amor, hoy, te dispones, a vivir, dentro de ti, una navidad consciente, el nacimiento, del reino, del amor, que habita en ti, hoy, estás dispuesto, a dejar de vivir, en automático, a ser cada día, más consciente, de cada situación, que se presenta en tu vida, del aprendizaje, que esta situación, te trae, hoy, decides declararte, en un ser de paz, en un discípulo de amor, declarate, en estado total de paz, en pensamiento, palabra, y obra, respira profundamente, soy paz, soy luz, soy amor, hoy, agradezco, a nuestro amado, Gerardo Schmetten, por el regalo, de la magia, del amor, que siempre están presentes, en su espíritu, en nuestros espacios, y en nuestras vidas, son Gloria, te deseo un feliz, y maravilloso, despertada, de conciencia, convertir de la magia, si Loras, discutir, pim, y masa, Gracias.